tenemos el traje del coronel sanders vamos a comenzar con la piernita miren esa pierno está bien rica a ver ahora quieren descubrir cuál es la receta original aquí dentro en esta bóveda súper segura y secreta algo súper curioso que vamos a encontrar en el restaurante es también este mapa mundi donde están situados muy cuidadosamente y todos los kentokis alrededor del mundo como está para las personas que no me conocen si eres nuevo en mi canal me presento mi nombre es álvaro creador de contenido el día de hoy como cada semana les traigo un vídeo nuevo donde estamos estamos ahora mismo en kentokí famoso por sus grandísimas áreas verdes y también por sus ricos y deliciosos whisky ahora no hemos venido para eso sino para enseñarles algo mucho más interesante gente álvaro huyendo blog por primera vez en kentokí quédate en esta aventura si quieres saber todo lo que vamos a hacer el día de hoy amigos míos el día de hoy van a conocer por primera vez en álvaro huyendo blog el único el original el primer kentokí fried chicken que está aquí ubicado en kentokí vamos a ver con que nos sorprende este lugar y además aprender mucho de la historia de este único y además muy popular restaurante alrededor del mundo así que gente sigamos apenas comenzamos nos recibe este mural diciendo de que todo comenzó en corbin kentokí pues les comento que kentokí fried chicken no comenzó con el nombre de kentokí fried chicken sino comenzó con el nombre de harlan sanders coffee es un restaurante estadounidense histórico ubicado en corbin kentokí el coronel harlan sanders fundador de kentokí fried chicken operó en este restaurante en el año 1940 a 1956 sanders también desarrolló la famosa receta secreta de kfc el famoso pollo kentakí fried chicken en este café durante la década de 1940 eso quiere decir que toda la historia y toda la magia comenzó aquí en corbin gente que sorpresa el destino nos trajo aquí al sanders café el primer kentokí original fundado por el famoso coronel sanders cuando les comento un poco acerca de la historia de este famoso personaje ya que él comenzó haciendo muchas cosas en su vida siendo granjero vendedor de seguros y muchas cosas más se imaginan que este señor a partir de los 40 años su pasión era la cocina se decidió a formar este imperio gigantesco de comida rápida ahora comentarles al principio el coronel sanders tuvo muchos problemas porque el pollo frito no era su fuerte pero si a inicios del tiempo él comenzó vendiendo comida si poniéndole en una mesa súper casero las personas venían compraban su ensalada su comida pero tuvo que idearse un plan para que el pollo la cocción del pollo y su famosa receta se haga mucho más rápido así que una vez que ideó el plan de cocinar el pollo con ollas de presión lo que hacía la cocción mucho más rápida decidió emprender un rumbo de todo lo que es entrenar a otras personas para que otros restaurantes vendan su receta y así demostrar al mundo de que su pollo era muy popular y además era súper solicitado por el público así que el coronel sanders poco a poco fue innovando fue entrenando gente otros restaurantes y así al pasar de los años gente el coronel sanders se volvió en uno de los grandes en venta número uno en pollo frito así que la verdad quién no se ha comido un kentucky fried chicken a la hora de cenar a la hora del almuerzo a cualquier hora ahora no solamente tenemos aquí este café restaurante sino que adentro hay un museo donde han tratado de brindarnos un poco acerca de la historia del coronel sanders y cómo fue además todo lo que pasó este señor para que este imperio sea uno de los más grandes del mundo a ver gente al inicio del restaurante tenemos este anuncio gigante que te dice que llegaste al original kentucky fried chicken ahora en el inicio tenemos una recreación esto podríamos decir que es una estación un grifo un gas station como se utilizaban antiguamente y además aquí tenemos una pequeña reseña de cómo comenzó la historia te lo explican cronológicamente por años así que algo guau ahora gente también comentarles este lugar cerró por un tiempo debido a todo lo que es la pandemia eco beat y ahora mismo está reabriendo sus puertas para enseñarle al público acerca de la historia de nuestro coronel sanders la verdad que el lugar me ha dejado impresionado a primera vista tú ya sabes que es el kentucky original y además también mucha historia en la parte exterior del restaurante si en la parte exterior del restaurante nos quedamos sorprendidos ya me imagino cómo es de manera interna ahora no me voy a ir sin antes saborear mi rico y delicioso pollito frito vamos a ver qué hay adentro gente porque estoy sorprendido desde ya acompáñame a ver gente a primera vista encontramos todo lo que es souvenirs exclusivo del kfc del coronel sanders miren todo lo que podemos encontrar acá podemos encontrar gorras insignias vasos y lo que más llama la atención son los polos de aquí del kentucky original obviamente que al entrar nos recibe la parte donde están preparando ya el pollito frito esto es como un restaurante convencional pero pero con una parte de la historia de kentucky ahora gente miren esta parte de acá tenemos el traje del coronel sanders miren ahí lo puede apreciar la cámara bueno cuenta la historia gente de que también no solamente se llamaba coronel porque sí sino que este señor sirvió al army es decir a las fuerzas armadas de aquí de los estados unidos lo que caracterizaba a su personaje es de que este señor trataba de aparentar y de verse tal cual como un coronel es así de que el ideó esta manera de así vender mucho más su imagen y además hacerla popular alrededor del mundo ahora gente otro de los ambientes que llama más la atención de este restaurante súper especial es que aquí está la cama del coronel sanders pueden creerlo con un montón de frases vamos a decir lo que decía antes de dormir y además también el baño del coronel sanders que está prohibido el ingreso gente a parte de de la historia de kentucky fried chicken ahora gente estamos en la cocina original donde se formaron las mejores ideas para la cocción del pollo pueden creerlo una recreación exacta de lo que fue antes la cocina en kentucky fried chicken algo increíble este lugar me ha dejado sorprendido debido a que vas a encontrar diferentes ambientes y además la temática de restaurante y museo la verdad que vas a encontrar maquetas increíbles recreaciones y además mucha historia la verdad es que está 100 por ciento recomendado visitarlo si quieren descubrir cuál es la receta original aquí dentro en esta bóveda súper segura y secreta te tienes que suscribir a mi canal recuerda que suscribirte es completamente gratis y sencillo lo único que tienes que hacer es activar la campanita y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido recuerda que suscribirte es gratis y me ayuda muchísimo que compartas y ahora mismo me deje un like comentame que otro lugar quieres conocer si más ni menos sigamos dato curioso y súper interesante ustedes sabían que la receta de kentucky fried chicken fue rechazada aproximadamente mil nueve veces tuvo más de mil rechazos pero el coronel sanders no se dio por vencido sabía que tenía una idea exitosa en sus manos finalmente sanders hizo su primera venta en el año 1952 esto significa que el dicho de él que persevera triunfa es totalmente cierto Decidí hacer este vídeo gente porque el coronel sanders así como lo es es un ejemplo de perseverancia ya que a sus 40 años se dio cuenta de que a veces trabajar para alguien o hacer algo para alguien no es tan rentable como formar tu propio imperio así como coronel sanders obviamente que todos podemos hacerlo muy bonita la historia y además también sorprendido por esta otra parte tenemos una vitrina llena de souvenirs donde por épocas muy antiguos super countries y además muy raros venían con los baldes de kfc la verdad estoy impresionado yo no me imaginaba de que kentucky daba souvenirs por venir a consumir algo aquí pero la verdad que estas vitrinas me han dejado sorprendido algo súper curioso que vamos a encontrar en el restaurante es también este mapa mundi donde están situados muy cuidadosamente todos los kentucky's alrededor del mundo kentucky fried chicken la verdad que está alrededor de todo el globo y además también comentarles que por este lugar vamos a ver todo lo que son más souvenirs y por ejemplo todas las fotos referenciales a los comerciales que se hicieron acerca de este famoso restaurante personas que han tomado la forma las características para darle vida al coronel sanders durante todo este tiempo la verdad es que vemos souvenirs de todas partes del mundo de china guau la verdad es que estoy sorprendido y además muchos artículos con historias acerca de restaurante y diversos idiomas la verdad es que el coronel sanders hizo historia la verdad es que yo no sabía que kentucky fried chicken daba este tipo de souvenirs todo lo que es la temática de star wars y la guerra de las galaxias algo increíble miren esto seguro tú que eres coleccionista te mueres por tener una de estas figuras la verdad es que estoy sorprendido no pensé que kentucky era tan versátil kentucky fried chicken es muy versátil y además ha extendido el imperio a lugares inimaginables gente por este lado del restaurante gente tenemos todo lo que son los baldes las ediciones limitadas que salían por temporadas super chévere y además algo que las personas a veces nunca han visto como por ejemplo el balde por 4 de julio el balde con una temática super dedicada a la gente de la armada el balde de muchas temáticas lo podemos ver aquí gente ya estamos con nuestra orden lista hemos pedido algo súper clásico estos son como los menús del día y clásico hemos pedido piernitas al estilo kentucky crispy esto te viene con tu puré de patatas miren ahí esto es algo súper clásico de aquí de kentucky fried chicken y también el famoso biscuit de kentucky y además también algo súper clásico y que no puedes dejar de pedir bueno a mí me gusta en lo personal coméntame aquí abajo si a ti también te gusta ensaladita de gol miren única en kentucky la verdad un sabor único además también he pedido una porción de papitas fritas y en esta parte he pedido pechuga de pollo crispy miren esto pechuguita de pollo crispy la verdad es que el sabor de kentucky es algo clásico no tiene pierde si estás un día ajetreado ocupado necesitas llenar la pancita kentucky está 100% recomendado ahora vamos a tratar de probar a ver qué tal sabe en este kentucky especial original ahora vamos a comenzar con la piernita miren esa pierna no está bien rica ver buenas ahora también no se queda atrás mi pechuga crispy miren aquí se ve crocantita y ni siquiera le he mordido ahora la verdad es que yo he probado pechugas en otros kentucky y sabe algo diferente esta está bien rica al igual que las papitas miren aquí papitas de kentucky fried chicken ahora no menos importante por cual vamos vamos por el puré miren esto es otra cosita consistente que viene con el menú de kentucky viene con el menú de kentucky ahí está y miren ahí buenazo estos sites estos acompañantes del poquito obviamente que nunca tiene pierde gente así que está 100% recomendado ahora terminamos con nuestra ensaladita clásica de col quien no ha comido la ensaladita clásica de col de kentucky fried chicken miren me gusta la mezcla o sea venir a comerte un puré citó de kentucky o la ensaladita de col es una cosa que que te renueva la vida además también nos pedimos una bebida en este caso pepsi gente buena y llegamos a la parte final de este vídeo espero que hayan disfrutado de este recorrido siempre antes de terminar les hago recordar de que no se olviden de suscribirse a mi canal aquí abajo les dejo todas mis redes sociales no se olviden de seguirme al instagram al facebook al tiktok suscríbanse compartan este vídeo para que la comunidad sepa de estos lugares su amigo alvaro en una aventura más nos vemos en otra ocasión hasta la próxima chau chau